Miles de seguidores en todos lados, tus canales, tus libros, todos esos... Acabo de decir, es mi astral, me acabo de decir, bueno, uy Dios. Mario es muy cómico, todo esto para mí es un furor, porque yo soy una pequeña niña, muy chiquita, ¿sabes? Es la pequeña mi astral, grabando audios y videos desde un estudio que he creado en mi casa. Y yo no veo a nadie, yo hablo y yo digo, bueno, si me están escuchando, es una maravilla. Vine a Argentina y me di cuenta que me estaban escuchando, hace tiempo, hace años, y ha sido una gran sorpresa, una grata sorpresa, una muy buena sorpresa. Increíble, porque desde un lado, y ahora vamos a ir primero a comerciales, pero, bueno, sos una especie de... que se ha construido desde una herramienta tan masiva y tan grande como es lo digital, como poder hacer, decir, bueno, yo tengo algo para decir, lo puedo hacer en libros, que tiene un proceso, estás en una compañía grande, Planeta, con un gran apoyo regional, pero también sos consecuencia de entender de, bueno, yo puedo poner una cámara, decir algo, y volcarlo y a ver si el mundo quiere escucharlo. Y luego cómo te van encontrando, ¿no? Sí, pero imagínate, tú tienes muchísimos años en los medios, ¿cierto? Imagínate hace 20 años atrás, tú estabas trabajando en esto y lo que costaba, necesitabas apoyo para poder dar tu voz, tu mensaje. Estamos en una generación muy buena y con muchos beneficios de que no necesitamos publicistas, si queremos empezar, no necesitamos que nos publiquen, podemos autopublicar. Después viene el apoyo, pero tenemos una libertad muy grande, y lo que pasa es que la gente no sabe manejar muy bien esta idea de la libertad de comunicación. Hay que aprovecharlo, pero siempre con conciencia, porque al mismo tiempo como puedo tener una cámara o puedo tener un micrófono, tengo que estar muy consciente de lo que digo porque si hay gente que te está escuchando, todo el mundo tiene ahora muchísimas herramientas y mucha gente cree que tiene mucho para decir y no lo dudo. La cosa es tener algo que decir que no sea para el beneficio propio o para llamar la luz sobre el ser, sino tengo ganas de compartir esto porque creo que puede ser interesante para alguien más. De ahí parte todo y creo que la intención con la que hago las cosas fue que hizo esto que está pasando ahora, de que esto no era como un chiste o algo interesante para mí, yo decía, Dios mío, esto me hizo clic en la cabeza, lo que yo llamo los aha moments, y quiero compartirlo a ver si a alguien más le hace clic en la cabeza. Yo creo, tengo mucha certeza de que uno enseña lo que tiene que aprender. Entonces ha sido mi búsqueda por entender muchas cosas, que en cada clic es como un orgasmo mental poder decir, a lo mejor a alguien le hace clic, ¿no? Más que astróloga creo que soy como el Santa Claus de los Eureka Moments. Me encanta poder hablar con alguien y que diga, me cuadro. En ese momento que tú entiendes algo y que cae la pieza en su lugar, la persona puede empezar a construir el rompecabezas por sí mismo. Y me parece que eso es maravilloso. El tono, el discurso, todo, en 10 minutos nos va a meter en el bolsillo. Nos va a meter, sí, cualquier cosa. Sí, hagamos una cosa. Vendamos primero nosotros porque ella nos va a convencer, me parece. Yo, mirá la sonrisa tonta que tenés en la cara. No, estamos con el cantón, por algo está acá, por algo está acá, por algo tiene el micrófono, así que vamos a cambiar la conciencia. Yes. Ahí va. Estamos en serio problema, ya volvemos. Ya. Es decir, estábamos con Mía Estral y estábamos, ya llamé a mi mamá por teléfono para preguntarle todos los datos que necesitamos. Antes que nada, definirse es difícil, pero suponete que te tendrías que definir. Bueno, si tú dices que decir tu profesión es astróloga. No, y la gente se molesta cuando digo que no. Claro, por eso. Es como una pregunta. Ayer tuvimos un evento y me preguntaron cómo se llega a la esencia. Lo que sea que ustedes creen que es la esencia, no es. Nos estamos reinventando constantemente. Y cuando me hacen esta pregunta, digo, sí, por el momento soy astróloga, pero por ejemplo, el año pasado me certifique en coaching para cambios de conducta y en enero me certificó de nutrición. Bueno, la idea es tocar todo lo que pueda para poder ayudar a que alguien sienta que está conectando con su certeza. La astrología ha sido una herramienta maravillosa, pero quien me sigue y pone bien el ojo en lo que estoy hablando, en lo que estoy escribiendo, se va a dar cuenta que trato de dar un mensaje de coaching y de conciencia enmascarado con las alineaciones. Por ejemplo, cada alineación me da la oportunidad de hablar de un tema que me llama la atención. Hoy tenemos una alineación, tenemos un cambio de dirección interesante. ¿Te lo cuento? Claro. Bueno, hoy despierta el planeta Neptuno. Quiero que se imaginen a Neptuno como... ¿Recuerdan cuando íbamos a las discotecas? No sé cómo se dicen discos aquí. Ah, discoteca no entendemos. Vamos ella y yo a la disco, como amigas. Ella seguro va a tener uno más lindo que su. Va a conseguir un chico más lindo. Sí, lejos, 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 el tono, todo. A mí me tocó la fea, le voy a decir. Vamos entrando y yo a la disco y estamos en el momento que sueltan la bomba de humo. ¿Recuerdas? Sí, claro. Aquellos tiempos. Tiran la bomba de humo. Yo te agarro la mano porque nos perdemos. Vas caminando así, enfrente de mí, no te puedo ver. Eso es Neptuno. Es como la niebla, nebulosidad. Pero al mismo tiempo... Hay justo y elecciones. Ya. Pero al mismo tiempo es el planeta de la inspiración y también de las ilusiones y lo que vamos creando. Todo lo que vemos en este lugar, primero fue una idea y fue inspiración. Neptuno trabaja todo lo que es, todo el maquineo de inspirarnos y creernos posibles. ¿Sabes cuando somos pequeños que decimos, soy posible, voy a ser Superman, la mujer maravilla? Ahí está trabajando nuestro Neptuno. Neptuno estuvo retrógrado cinco meses, como todos los años. Hoy despierta, estaba dormido desde el 12 de junio, y ahora resulta que su despertar implica que se levanta un velo y una falta de certeza se empieza a concretar, a aclarar. Siento que estoy dando pasos, quizás no veo claramente, pero quiero ir adelante por la fe. Entonces, en vez de explicar esto, por decir, va a despertar en el grado número 7, se echó a dormir en el grado número 10. Yo no creo que eso de verdad cambie la idea de nadie. Lo que quise comunicar el día de hoy, a primera hora, en el Stars Today, es cómo conectamos con nuestra certeza. En vez de decirles de qué se trata, doy un ejercicio para que lo puedan aplicar y entiendan qué podemos hacer con esto en los días por venir. El despertar de Neptuno este año es bastante particular, porque tenemos una cuadratura de era también bastante particular, que ninguno de los que estamos aquí lo hemos sentido nunca. Entonces, Neptuno, a partir del día de hoy, empieza a mover muchísimas emociones. Y también tiene mucho que ver con religión, espiritualidad y tener o no tener fe. Los argentinos, por ejemplo, son muy apasionados. Y esta pasión que los mueve es tener fe de que puede haber un cambio, no solamente en el ramo político, sino en todo tipo de cosas. Ayer tuve un evento a sala llena, increíble. Y lo que estaba buscando la gente ahí es, quiero tener certeza de que hay otro punto de vista. Quiero imaginarme que hay un cambio y cómo puedo conectar con eso para ir, aunque hay una niebla, paso adelante. Entonces, sí creo que el despertar de Neptuno va a traer manifestaciones importantes y relevantes, aun cuando su despertar casi nunca trae grandes manifestaciones, porque es muy sutil. Es como una gota que cae en la roca, y al principio no vemos nada en la roca, pero si una gota cae por tres años, le abre un hueco a la roca. Entonces, sí creo que sería interesante prestarle atención a eso. Cuando decís, di unos ejercicios, básicamente, ¿qué instrucciones das para seguir a cabo lo que decís y que tenga un efecto real? Tiene un efecto, tanto como la persona trabaja en ello. Tú vas a un nutricionista, Mario, y le dices, quiero bajar unos kilitos, unas libras. El nutricionista te da una dieta maravillosa. Tú te la llevas a tu casa, pero si tú no la cumples... No pasa nada. No pasa nada. Es exactamente así funciona con todo, con el entrenador y también conmigo. Por eso yo le llamo el emotional coaching, o el entrenamiento emocional. Lo que acabamos de ver en el video fue un video, yo vestía de ejercicios, pero no para hacer ejercicios, sino porque yo lo que digo es que todo esto es un entrenamiento interno, y es el momento en que quemamos karma, calorías. Y estas son las que de verdad no se pierden. Entonces, ejercicios y lo puedes perder. Puedes bajar tus kilos, pero puedes perder la dieta. El ejercicio interno nunca se pierde. Es la buena inversión. Entonces, por ejemplo, en este caso que acabo de hablar de Neptuno directo, el ejercicio que pongo es, primero un cuestionamiento, y tengo que hacer todo esto en menos de 3.000 caracteres, que es lo que me permite Instagram, que esa es otra cosa, ¿no? En 3.000 caracteres es describir, número uno, que estás sintiendo falta de certeza. ¿Cómo conectamos con nuestra certeza? Número uno, tienes que ver donde no quieres ver. Y tienes que hacer algo para manifestar lo que estás envisionando. Yo siempre lo digo, un sueño sin acción es una alucinación. No dejes que tus sueños sean solo sueños. Yo tenía este sueño de trabajar con la astrología, y por muchísimo tiempo no me atrevía, en mi país no me atrevía. Yo me gradué de abogada y decía, no, astróloga en Venezuela. No, no puede ser, van a decir que soy bruja. Y bruja no es sexy, entonces no, no podía ir por ahí. Pero una vez que me desconceptualizo, porque no me quedo de otra al mudarme de país, dije, voy a intentarlo, ¿por qué no? ¿Y cómo empiezo yo a manifestar todo esto? Tengo que ponerme a trabajar. No hay otra manera sino cumpliendo lo que nos prometemos, y vamos a suponer que ella tenga hoy el sueño de irse en tres meses a la India. ¿Qué puedes hacer tú hoy por hacerte creer que esto está pasando, que este plan está sucediendo? Recuerdo un caso de una chica que quería mudarse con su familia, de hecho, a la India, y no se atrevía, quería, lo decía. Tenemos mucho gozo en hablar de las cosas que queremos hacer. Cuando hablamos de eso, sentimos que parte de nuestra vida está sucediendo. Pero una vez que pasa, se baja la emoción. Y yo le dije, ¿por qué no haces algo realmente importante para creerte que te estás yendo? Sacó a los niños del colegio, eso fue más o menos como en mayo. Los niños en Estados Unidos terminan el colegio para junio. Lo sacó y dijo, esto está pasando. Ya cuando ella hace algo así, lo tiene que hacer sí o sí, ¿sabes? Entonces la certeza no es algo que bajamos como un software, ni es algo que va a venir. Es algo que tú tienes que trabajarlo, como todo lo demás. Entonces es primero el cuestionamiento y pequeños pasos, porque el paso de ella fue un poco radical, pero sí podemos hacer... A eso iba. No todo el mundo quiere tener cambios radicales, solamente quiere vivir feliz. Lo mejor que pueda, feliz. La plenitud se puede encontrar en el día a día. Yo siempre he dicho que el camino ha de sentirse igual a la meta. Y les voy a dar ejemplos femeninos porque trabajo con muchas mujeres. Me encanta trabajar con mujeres, siento que son la luz en el mundo y que iniciamos el cambio de conciencia por nuestra energía fértil y receptiva. Ustedes que son hombres aquí, también tienen energía femenina, pero voy al punto. Así como les digo, el camino debe sentirse igual a la meta, la mayoría de las mujeres quieren sentirse plenas, equilibradas y con el amor de su vida. Entonces, bueno, vamos rompiendo algunos esquemas y definiciones. La gente piensa que equilibrio es una línea recta. Yo digo, Dios mío, la línea recta, ¿tú te acuerdas la película de los 80 que se llamaba Flatline? Eso no es equilibrio, eso es la muerte. El equilibrio es que con el pasar del tiempo vamos a tener cada vez más tareas. Siempre es así. Pero nuestras ganas tienen que crecer acorde. ¿Cómo hago yo que mis ganas crezcan acorde a todas las tareas que tengo? Empezar a elegir tareas que me exciten. Yo tengo cada vez más trabajo con lo que estoy haciendo, pero cada vez estoy más emocionada y más juvenil de la emoción que tengo. Pero exacto, ese es el equilibrio por ahí. Y de nuevo, si yo quiero sentirme, por ejemplo, hoy, que tengo el amor de mi vida, si yo no tengo a nadie, Mario, ¿qué voy a hacer? ¿Me busco uno de esos muñecos y me lo creo? No. ¿Qué puedo hacer hoy para sentir que hay amor en mi vida? Y si mañana lo hago, y pasado mañana lo hago, todos los días estoy vibrando lo que quiero manifestar. Es mucho más fácil que yo me abra el amor y que atraiga eso, o que lo manifieste mi vida, si me manejo con amor, que yo quiera atraer el amor pero me trate todos los días, con odio. Dime. ¿No hay una búsqueda muy individual ahí? Uno cuando está en este tipo de introspecciones, en la búsqueda de uno, en buscar un camino, en desarrollarse, en poder cumplir metas, también hay que poner mucho en uno. Y a lo mejor cuando estás, cuando estás en familia, trabajo, todo eso, no puedes enfocarte tanto en vos. Me encanta tu pregunta, Mario, porque es una pregunta muy común en el público femenino. ¿Puedo ser egoísta? ¿Puedo ser egoísta? Tarde o temprano iba a ser una mujer. ¿Un universo femenino? No, no, no. Todos tenemos energía femenina y masculina, y me encanta relacionarme con ella porque ella siento que me entiende de una. ¿Tú nunca te has puesto a hablar con amigas y dicen, Mario ha cambiado? ¿Mario me escucha ahora? ¿Ahora me presta atención? Cuando tus amigas hablan de sus maridos, bueno, quizás no Mario, pero Juan. Juan, finalmente Juan, me presta atención, finalmente Juan, está detallista. Si lo viéramos desde afuera, con un estudio, diríamos, Juan se está poniendo más mujer, más femenino, porque está más receptivo. La evolución de todos es elevar la energía femenina, y con la edad, para los hombres bienes, se ponen más receptivos. La búsqueda es muy individual al principio, y las mujeres me preguntan, ¿puedo ser egoísta? Tenemos que ser sanamente egoístas. Yo siempre lo digo, no puedo darme si no me tengo. Si yo no he dormido en toda la noche, ¿cómo vengo acá a darte? Mi mejor energía. Tengo que ser egoísta. Y ayer teníamos una fiesta lindísima después del evento, y a la hora dije, ¿saben qué? Este cuerpo, el móvil, tiene que descansar. Y así, para mí es fácil, no tengo hijos, pero a lo mejor una persona que tiene hijos, o tú tienes muchísimos programas, tienes familia, tienes todo, hay un momento en que tienes que poner sanos límites, que es la sana restricción, lo que decimos en Kabbalah. Que uno lo ve egoísta desde afuera, pero es lo más entregado que puedes hacer. Hay una publicidad muy buena en Estados Unidos, de un jarabe para la tos, que es el papá muy enfermo, y el papá abre la puerta y dice, hoy necesito el día libre. Y el niñito, el hijo, lo mira así como que, no hay días libres, ¿no? Como papá no puedes. Pero sí tenemos que aprender a poner sanos límites y priorizar para ver cuándo podemos empezar a restringir, llenarnos, y al principio es difícil, porque empiezas a cortar muchas cosas que eran parte de tu compartir. Pero después vas a poder compartir muchísimo más. Y a mí me pasa, yo comparto 24 por 7 porque es lo que amo, no paro, pero los fines de semana bajo a la Santa María y a veces no quiero, a veces me muero por convertir algo que acabo de ver, pero necesito hacer sana restricción porque me necesito completa para otras cosas más. No, yo vi lo que pasó acá, apenas entraste, todo empezó a decir de que sí, casi como dejándola pasar, ¿no? Es como tener un médico a lo de decir si, ¿cuál estás bien? Pero tengo un cosito acá esperando que te digan algo, ¿no? Empezaron a decir quién era de cáncer, de Leo, la búsqueda más allá de los chistes que le hacemos, la búsqueda auténtica de Diego en tener otra relación con él, con otros estados de su alma, vamos a ponerle, o de su... De conciencia. O de su conciencia. Ahí está, de su conciencia. Estás de turista de conciencia, abriendo puertas a ver qué negocio consigues. Sí, sí, sí. Pero está trabajando realmente fuerte mucho tiempo en eso, ¿no? Es una planta que te abre la conciencia como la ayahuasca y de ahí ya no paré más a hacer yoga, y ahora lo busca la policía. Jambor, meditaciones. Y ahora lo busca la policía, está traficando cosas. Incluso me hice la carta astral hace poco con Revolución Solar y dicho y hecho. ¿Qué es una carta astral? Disculpen, yo sé que es algo que hablamos mucho, pero si tuvieses que definirla rápidamente, si se puede. Es el pensum de la universidad, de la carrera que tienes que cursar. ¿Te digo más? Sí, por favor. Un datito más. Porque yo saco mi carta astral. ¿Qué datos va a dar sobre mí que puede influir a algo? Mira, tenemos los planetas y las alineaciones que merecemos. La parte tradicional diría que, por ejemplo, las alineaciones y emplazamientos que tienes es quien eres, pero no es así. Quiero que imagines que son exactamente el pensum y dices, bueno, primero tengo que trabajar esto y superarlo, y después puedo pasar a esto porque son materias que pelan, ¿no? Y así vas, trabajando cada área de tu carta y vas atrayendo personas y situaciones que van a resaltar esas áreas de tu carta. Una idea muy tradicional. Se va construyendo casi en vida la carta astral. Sí, y muy obsoleta. Es decir, bueno, como naciste con Venus en Tauro, eres una persona con gran autoestima y no es así. Naciste con Venus en Tauro para despertar el deseo de trabajar autoestima. Entonces, las posiciones que tienes son materias a cursar y las vas cursando a lo largo de tu vida. Es imposible trabajar la carta completa al mismo tiempo. Esas alineaciones y posiciones tienen energía alta y energía baja y tú la vas a ir vibrando de acuerdo a tu actitud y a cómo te vas manejando internamente. O sea, tu carta puede ser igual a la de él, pero si tu percepción es diferente a la de él, van a manejarla de manera diferente. A lo mejor él quiere cursar primero una materia y después tú dices, no, la dejo para después. Pero la van a cursar antes de que se mueran, no importa qué. ¿Es inevitable? Es inevitable y lo vamos a ver. ¿Es casi una carta del destino? No. No, porque tú, o sea, la distancia y el dolor depende de ti. Por ejemplo, en mi carta astral, cuando yo me fui a ver con un astrólogo cuando yo era muy chica y me dice, tu sol está al lado del nodo sur. El nodo sur es un punto donde suceden eclipses. El nodo sur, la forma es así. Yo le digo que es como por donde se va el agua cuando nos bañamos. ¿Cómo le dicen a eso? La rejilla. La rejilla. Desagüe. Es como el desagüe, ¿no? Todo planeta que está cerca del desagüe supuestamente se va. Es energía que se va y tiene que ser stripped down, desnudado. El sol es tu presencia. El sol es como iluminas tu vida y tu lugar en el mundo. Está al lado del nodo sur. Nunca vas a lograr nada importante en tu vida. No hay nada que hacer. Y yo, muy bien. Sol en el grado 20 de Sagitario, cuando tengas 23 años va a venir una propuesta de matrimonio. En efecto, la propuesta sucedió, pero no me casé. Si yo me hubiera casado estaría en este momento con cinco niños en Barcelona a España, no sé haciendo qué. Pero decidí no hacerlo y también por ahí estaba Urano en Sagitario. ¿Cómo viste Barcelona? ¿El que te lo propuso ahora está en Barcelona? Está allí. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Averiguaste? No, no tengo idea. Yo no me meto en eso, pero lo que pasó fue que me propuso matrimonio y a la semana me dijo, quiero ser DJ. ¿De qué futuro? Y yo estudiando Derecho, Dios mío. Y ya estaba casi graduada. Entonces, no, no, no puede ser. Total que bueno, fue una decisión muy de ego, pero me llevó a otra cosa y el hecho es que, por ejemplo, esto de astrología o hacer algo de manera diferente estaba y pude casarme. A lo mejor empezaba a ser astróloga a los 50 años. Iba a pasar, pero decidí darle una vuelta y decidí hacer otras cosas. Y también que era muy terca, yo soy Sagitario y yo les digo Sagitauros porque somos muy tercos en muchas cosas. Quería afanarme en que las cosas fueran como yo quería y me salieron las cosas al revés, se abrieron otras puertas y después dije, ¿saben qué? Seguí, me moví. Pero, en fin, que la carta astral no es un destino, son potenciales y los vas a trabajar en un momento u otro, pero tú decides cuándo, tú tienes libre albedrío. Ahora nos damos cuenta que no todo el mundo se siente cómodo con la idea de libre albedrío y lo veo todos los días porque me dicen, mía, no salgo de la casa hasta que sueltes el horóscopo. No te lo voy a soltar. Salga. ¿Por qué? Porque la gente cuando se siente libre de decir, es que no fue Mercurio Retrogrado, fue mi perspectiva, tengo que trabajarla, ahí empieza un trabajo que a lo mejor no quieren hacer. Es mucho más fácil Mario que te diga, Mario, mañana no vas a salir. Tú dices, bueno, ya no salgo. Pero llevarte el cuestionamiento, tienes que resolvértelo tú y hay gente que no quiere tener, además de todo el trabajo que tiene, ese también. Entonces sí creo que le tenemos ese miedo a la libertad o ver la carta como un sistema que nos da muchas posibilidades. Y también, perdón, hay muchas cartas. Si hay astrólogos aquí o hay astrólogos escuchando, la carta astral, podemos verla progresada y la carta progresada nos dice cómo estás tú en este momento o cuáles son los potenciales a explotar en este momento. Tenemos la revolución solar que es la foto del cumpleaños, por así decirlo, cuando el sol vuelve al grado de tu sol natal y te da el potencial de ese año a seguir y él me puede decir, mira mía, yo este año quiero trabajar y explotar el potencial de esto que estoy haciendo con la ayahuasca y le digo, mira, a lo mejor no debes cumplir aquí en Buenos Aires, a lo mejor sería buenísimo que pases tu cumpleaños en tal ciudad porque ahí alineamos los planetas a partir del ascendente de una manera que te va a convenir. Tenemos también una muy linda que se llama la Ninth Harmonic, la novena armónica. Es la carta astral del estado de tu alma. Somos un alma y tenemos un cuerpo. Nuestro ego quiere muchas cosas, por ejemplo, yo después de este momento quisiera decir, bueno, no voy a la otra entrevista, no voy a hablar de astrología, quiero irme a comer un helado. El ego. Pero la carta Ninth Harmonic nos dice qué es lo que tu alma desea que vayas experimentando al momento y en qué grado de evolución estás. Pero el ego influye muchísimo porque definitivamente somos un cuerpo físico. Entonces hay muchísimas cartas y el que busca encuentra porque, por ejemplo, tenemos los planetas, tenemos los asteroides y tenemos también las estrellas fijas, además los puntos matemáticos. Es el que busca. Si me dice quiero algo, búscame algo que me diga que él va a volver. Oye, te lo puedo encontrar pero no es la idea. Ten libre albedrío y vamos a enfocarnos en las alineaciones y movimientos de planetas que realmente son importantes ahora porque hay mucha gente que utiliza la astrología para esto. Me dice, mía, leí el sol, por el signo solar él no va a volver. Por el ascendente dice que quizás va a volver y por el signo lunar dice que va a volver. ¿Puedo leer el signo lunar? No. Deja de buscarle como el gozo morboso de querer escuchar lo que tú quieres escuchar. ¿Entiendes? Y también digo esto, no se trata de aplicar la astrología en nuestra vida, se trata de ver qué está pasando y qué está pasando en mi vida para ver en qué área puedo aplicar lo que está pasando. No manipular esta herramienta a nuestro favor porque no tiene sentido, no nos estaría ayudando, nos estaría metiendo muchísimo más en esta idea de pensar que tenemos control y el control, lastimosamente, no existe. Cuando uno ve tu libro Predicciones 2016, indudablemente lo primero que uno hace es buscar, primero se fija uno, buscaste tu signo, después te fijas el signo de con quién estás casado y después a lo mejor va a salir de los hijos, a lo mejor va a salir de los hijos. ¿Pero qué encuentra uno exactamente en, bueno, no son predicciones individuales, son predicciones sobre los signos en donde habrá como una generalidad que pueda suceder o que se pueda tomar en cuenta. Cuando yo busco mi signo, en realidad quiero verme a mí, a ver qué me va a pasar a mí. ¿Estaría bien esa lectura de este libro, por ejemplo, de mi lado? Lo más importante es entender que más que predicciones es energía disponible. Pero qué feo, energía disponible 2016. Nadie va a entender por eso y a nivel de mercadeo no funciona. No funciona. Entonces quisimos ir con predicciones era importante que lo agarraran y que tuvieran la herramienta en su mano. Energía disponible es saber que todo lo que están leyendo ahí es la mejor manifestación de lo que puede pasar si trabajamos acorde a lo que de verdad es importante en cada momento. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tú eres cáncer. Cáncer desde ya, también habla un poco de cómo arranca el año, como que, porque no, 2016, pero hay como venimos. No es el evento sino como llegamos al evento. Cáncer viene con esto de que Saturno, quiero que se imaginen a Saturno como este señor que te está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, es el trabajo y el compromiso. La autoridad sería... También es autoridad. A nivel colectivo es mucho de autoridad y mucho de política, pero no vamos a entrar en eso. Pero a nivel individual es ese compromiso y ese deber ser. Es el planeta que si trabajamos con él manifestamos en la realidad material. Cáncer, de solo ascendente, está sintiendo este Saturno Sagitario que le dice la manera como trabajas, lo que hace es que te despiertas hasta que te acuestas, tu horario, tu rutina va a cambiar. Viene un montón de trabajo. Saturno viene a ayudar a otro planeta que es Urano, que quiero que se lo imaginen como esta persona errática que tiene ideas geniales, que entró en Aries en el 2011 diciéndole al cáncer quiero que hagas algo completamente diferente, debe ser tuyo, debe ser un emprendimiento propio porque no soportas trabajar para nadie más. Bien. Bueno, hice esto. Hasta ahí, vea, hice lo que pude. Estás bien. En el 2011 pasan estos años, llegué al 2015, Saturno entra en Sagitario y dice voy a ayudar a mi amigo Urano, mi amigo Urano quiere que el cáncer trabaje independientemente pero tenemos que cambiar la rutina, él quiere trabajar independiente y lo ha hecho, supongo, pero ahora te va a caer el peso del mundo, te cae la ficha porque viene un proyecto muy ambicioso, entonces de acuerdo con las alineaciones que vienen, tú puedes decir bueno, tengo a Saturno y me va a cambiar las rutinas, viene mucho trabajo, pero leo en el libro que Saturno va a retrogradar gran parte del año y no lo va a hacer solo, lo va a hacer con un amigo, así que hay un proyecto que se va a ir gestando y va a durar más o menos ocho meses y al final del año es que lo terminas de explotar y tú dices esto está disponible, ¿qué proyecto tengo en mente que yo crea que necesito una producción porque más que todo es producción y que requiera de mí un compromiso del día a día que no son nueve horas de trabajo, pueden ser diecisiete horas de trabajo, ¿sí? Entonces tú dices ok, creo que esto puede ser lo que hablé con él hace unos meses, ¿por qué no tomo esa idea del gabinete y la pongo a trabajar, la pongo a manifestar de eso se trata, de ver lo que está disponible, qué tenemos por ahí moviéndose y decir es el mejor momento, la astrología es mucho acerca del timing, ¿sí? Porque esa es otra cosa, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una luna nueva en Scorpio muy linda de renacimiento y por ejemplo a mí se me dio en la zona de la producción de lo que pasa tras bastidores, de planificación, ¿qué hago yo utilizando esa energía de la luna nueva para decir universo, voy a manifestar una relación estable, cuando está sucediendo en otra área de mi carta, ¿sí? Uno tiene 12 oportunidades con las lunas nuevas de enfocar la energía en un lugar diferente, entonces es como que lo puedes trabajar todo pero no al mismo tiempo, todos los días tenemos una configuración, por ejemplo, hoy tenemos al sol en Scorpio y la luna en Acuario, es una configuración que se da dos días al año, de manera general con el sol en Scorpio queremos presentarnos por algo que nos mueve intensamente o queremos tener un efecto de presencia que digan y ahí entró, ¿sabes? y con la luna en Acuario tenemos que ser objetivos, entonces yo vengo acá espero con una presencia intensa, pero con una visión muy objetiva y estoy cumpliendo con la energía disponible del día, cada quien lo hace en lo que puede, si yo no hubiera tenido esta entrevista a lo mejor lo hubiera hecho en Miami, en mi casa hablando con una amiga, dándole un insight bien intenso de una situación pero de manera objetiva, entonces todos los días podemos trabajar la energía disponible con esas combinaciones y nos damos cuenta que en los 360 días que son los 360 grados del zodíaco tenemos chance para trabajarlo todo e ir con la energía hace que todo fluya mejor tiempo, por favor, dos segunditos de tiempo ¿tú sos así de intensa todo el día? todo el día y estoy llena de energía ¿así, así, así vas por la vida? ajá tú dices que no está fácil Mario no, no, no será fácil no, para los que están alrededor no, 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 para vos, para vos, digo no, 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 para mí se ha dicho yo no, 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 para vos, yo me pago ayer estuviste hablando acabas de llegar estuviste ayer representante adelante miles cientos de personas no cabían y me dio demasiado dolor porque en verdad yo les quiero contar esto y si alguien nos está escuchando yo siempre siento que nadie me está escuchando si alguien nos está escuchando va a ser muy interesante hago este evento con Leandro Tabú en el sentido de que nos encontramos en México hace una semana y decimos nos vamos a encontrar en Buenos Aires es mi primera vez vamos a hacer un evento y yo digo no sabemos dónde va a ser ni a qué hora va a ser pero cuál es tu horario cuál es el mío tenemos el 17 nada más no teníamos lugar para hacer el evento y yo le digo a Leandro Leandro ya la gente sabe que vamos a hacer el evento tenemos que convocar y yo me tiro una campaña de intriga en Instagram y digo tenemos un evento y no les vamos a decir porque es sorpresa solo por Instagram no teníamos lugar entonces era una campaña de intriga pero en verdad porque no teníamos lugar lo tenían la intriga ¿saben cuándo encontramos el lugar? ayer en la mañana y ayer en la mañana cuando nos dijeron este lugar está disponible por todas las redes convocando y es en el Hotel Dassler ok y pensamos que no iba a ir mucha gente porque la convocatoria no tenía tiempo y dijimos bueno el lugar aguanta 200 personas está bien en verdad fueron más de 500 personas daba la vuelta a la cuadra y no pudo entrar todo el mundo pero hicimos lo posible para hablar salí para abrazar y yo soy de las personas que a mí me encanta esto de que que nadie se quede sin ser atendido si fuera por mí yo abrazo a todo el mundo pero ahí está pues ya está el país justo un país abrazador besucrino y lo digo mucho porque en Argentina te besan entre hombres también sucede pero mi manager y también Lucas que es este amor me jalan pero con mucho cariño mucho cariño no tanto para mí sino para las personas que están lo que me gusta de Argentina es que hay un toque humano muy honesto ¿sabes? en otros lugares te dicen bueno no entraron y no entraron ayer este chico Lucas y una chica que se ofreció de las que se quedaron afuera hicieron una lista de las personas que no entraron y queremos hacer un evento para esas personas que no entraron pero cuando si te vas mañana ¿cuándo te vas? yo vuelvo pronto porque es que no me no puedo con las ganas esa es la cosa también pasó en México me fui y ya estoy planificando ir la semana que viene arriba porque no me quedo si con las ganas no puedo dejar que pase avisa tenemos un teatro a mí no me dijeron yo sencillamente teníamos un teatro ayer teníamos el teatro no sé si disponible pero la próxima me llamen hasta 1400 te dejamos entrar muchas gracias toda la gente que te va a ver estos que van por Instagram que te siguen los miles y miles de visitas que tenés tus videos ¿qué crees que están buscando? certeza podemos ponerle muchos nombres podemos ponerle muchos nombres amor alma gemela ¿cuándo es el momento de prosperidad? pero todo lo que estamos buscando es esperanza esperanza la certeza ya es esperanza en verdad todo lo podemos resumir en certeza cuando hay un cumpleaños le digo que este año te traiga mucha certeza no necesitas más nada cuando hay certeza hay salud cuando hay certeza vamos hacia adelante todo lo demás viene by default o sea a raíz de tener la certeza de que lo que se está presentando es lo mejor para ir al siguiente nivel vos llegaste acá al país te agarraste un pasaje te viniste no tenías lugar en donde lo iba a hacer no tenía nada no tenía nada pero yo le dije a mi manager ¿sabes qué? es el momento de irme a Argentina en principio me vine porque hay que constituir la compañía acá y teníamos que hacer trámites en los cuales tenía que estar presente y me iba a venir sola yo les decía yo me voy como María Pineda yo no me voy con mi astral nadie va a saber tengo que resolver esto y se está formando una pelota y tengo que resolver pronto y después le digo a mi manager un sábado ella lo sabe está aquí viéndome y le digo Noel te vienes conmigo y nos vamos ya y vamos a hacer un montón de cosas yo digo que cuando la gente que trabaja contigo ama el proyecto lo arma y lo arma con mucho cariño y se fue dando todo y lo que no se da sabemos que se va a dar más adelante ¿dijiste armar la compañía? sí claro porque ya tengo que empezar a pensar en no solamente la parte virtual sino también quiero dar conferencias quiero viajar quiero tener la conexión porque imagínate tengo 8 años trabajando en esto fuerte fuerte 7 y esta es la primera vez que yo tengo contacto con público la gente piensa que esto en Estados Unidos es así no es así uno en Estados Unidos la gente te conoce pero es muy suelta no está esta pasión ir a México para mí fue un gran shock porque la gente te reconoce te abraza te quiere y te dice me has cambiado la vida y uno dice y yo encerrada en un cuartito no había visto nada y uno aquí en Argentina también es como wow es increíble entonces yo digo ya la necesidad no puede ser únicamente contáctame la vía virtual crear contenido virtual para mí es muy fácil yo me estoy viniendo de viaje y tengo contenido listo hasta diciembre va a ir saliendo pero venir para acá y conectar con ustedes y hablar y tocar y sentir a mí me alimenta de otra cosa recuerda que yo para poder decir todo lo que puedo explicar necesito alimentarme de diferentes circunstancias y diferentes estados de conciencia un país tiene un estado muy diferente de conciencia al otro ¿sí? como son las mujeres y es cómico las chicas que van a maquillarme yo les pregunto ¿cómo es tu vida? ¿cómo es tu novio? me gusta escuchar cómo manejan muchas situaciones porque lo ven muy diferente a la mexicana lo ven muy diferente a la venezolana entonces viajar me permite a mí ser una turista de conciencia y decir ok no todo se ve así y no todo se come asá ¿sabes? entonces ya es la hora de hacer esto ¿y cómo está la conciencia acá, Argentina? es muy pasional yo lo dije ayer me lo preguntaron también en el evento y Argentina está en un proceso de purificación muy fuerte Argentina tiene mucha energía es muy diferente la energía por ejemplo con México que México es un país donde se maneja mucho poder aquí estoy segura que sí pero con el contacto que he tenido con la gente Argentina está buscando este despertar de conciencia más que en ningún lugar que yo haya ido es impresionante se cuestiona muchísimo ¿sabes? las mujeres que son las personas que yo más atiendo le dan muchas vueltas a las cosas quieren encontrar diferentes salidas entonces si ya está la pregunta está la respuesta siempre he dicho que la respuesta está incluida en la pregunta México es un país de personas que quieren la respuesta de una manera proactiva rápida y quieren resolver ya y por ejemplo si tú tienes un síntoma te duele por aquí te duele por allá tú buscas en Google y dice eso es ta 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 ya resolviste te olvidaste cuando no tratamos de buscar la respuesta inmediata nos cuestionamos un poco más y empiezan a salir un montón de cosas la respuesta rápida para muchos es fácil es la cajita para llevar de McDonald's pero darle un poquito más al cuestionamiento interno va a abrir otras puertas que había que abrir entonces siento que Argentina está en eso de ya va no me des la respuesta inmediata dame un poco más y eso me parece muy interesante si yo quisiera trabajar el despertar de conciencia a nivel de conferencia sin duda el lugar para empezar es Argentina y si quisiera trabajar eventos más como cursos de vamos a aprender ya lo haría con México porque sé que la mujer mexicana quiere el do it yourself el dame el tutorial para hacerlo en mi casa es entender la necesidad de cada quien y yo no soy argentina pero me siento un poco argentina en el hecho de que me encanta darle vueltas a las cosas y vibrarlo con gente que está en sintonía creo que puede abrir cosas increíbles ¿sí? ¿trabajas mucho individualmente de consultas individuales? muchísimo y esto te va a sacar un poco de tiempo viajar, dar conferencias te va a sacar un poco ese contacto individual ¿no? al día estaba atendiendo seis personas y son consultas que va una hora me paro, tomo agua voy al baño me siento otra vez y así voy entonces mi rutina es un poco diferente creo que me funciona únicamente a mí me paro las cuatro y media de la mañana todos los días y lo mío es sentarme a escribir de las cuatro a las siete de la mañana son las mejores horas para escribir todo fluye y después más o menos a las ocho ya todo el equipo que trabaja conmigo está despierto y empiezan a preguntar muchas cosas no salió este producto tenemos un problema con alguien que pagó un producto no le ha llegado que podemos resolver entonces ya son demandas más de forma después vienen las consultas que empiezan más o menos a las once de la mañana se termina siete, ocho de la noche y vuelvo a sentarme a escribir usualmente me voy corro, hago algo físico y vuelvo me siento a escribir y así voy hay muchos días en los que digo ya siete, ocho tiempo para mí tiempo para mí con mi pareja tiempo para mí con otras cosas porque lo necesito y tengo amigas que no me dicen nada ni me preguntan nada de astrología hablamos de cualquier locura porque es importante tener esa ventana y ese refresh pero sí las consultas son muy buenas y me enseñan yo creo más a mí que a ellas siempre tengo consultas y muchos si me siguen saben que hago audios que dicen de las consultas hoy consulté a alguien que me hizo esta pregunta y esto me hace entender que hay una inquietud sobre este tema así que voy a desarrollarlo acá entonces leer los comentarios atender en consulta el contacto individual es lo que me mire muchas cosas que quizás por el corre-corre del día a día no estoy viendo hay un caso muy lindo yo me despierto muy temprano y me despierto y por supuesto como toda persona veo el celular en Instagram los comentarios unos siempre son como puros likes y hay comentarios que tú ves había un comentario así que ocupaba toda mi pantallota de un hombre se llama Carlos René que es Acuario me dice mía todo está saliendo re mal soy Acuario y yo digo hay algo que no estoy viendo ya va a su comentario otras personas Acuario dijeron sí qué está pasando Acuario todo está mal hay algo que no estoy viendo por hacer las cosas quizás cuando se vuelven mecánicas pausa quiero ver lo que está pasando con Acuario eso me lleva a buscar en la carta a buscar por todas partes y hacer audios y videos especiales para Acuario entonces hay que tener ese contacto para que te llamen la atención tú sabes muy bien tú estás aquí todos los días y hay muchas cosas que vas a hacer en piloto automático y hay un momento que tú dices no ya va que no se pierda el contacto humano y que no se pierda el ver más allá de lo literal entonces el contacto tiene que estar en este momento que estoy viajando me cuesta pero por lo menos los días que sé que estoy en Miami ya le digo a la chica agenda y así voy adelantando en todo lo que puedo sé que llega un momento en el que va a ser muy difícil pero no puede parar sé que es algo que no puedo decir ¿saben qué? ya doy conferencias ya no voy a atender más en consulta no puede cerrarse esa vía ¿dónde estás en Instagram? ¿a través de...? Estoy en mi página web miastral.com en Twitter y en Instagram estoy miapisoastral y en Facebook miastral pegado también estoy en todas las redes Mario es difícil porque sabes que la tecnología tenemos que tener presencia en todas partes y bueno nosotros que ya estamos maduros acabo de cerrar mi cuenta de Twitter la abrí y la cerré nosotros que ya estamos maduros dicen bueno hoy salió Snapchat y ahora salió Peris y nos volvemos locos pero tenemos que estar en todas partes y creo que creo que hay que identificar muy bien cuál audiencia está esperando detrás de cada red para darle lo que quiere exactamente es un filtreo constante Planeta publicó predicciones 2016 miastral ahora nos fijan ¿cuál le preguntó ya más o menos lo suyo? nadie preguntó nada yo diría cáncer más o menos no sé qué ascendente tenés vos no sé qué ascendente tengo ¿cómo podés saber eso? ¿Aries? sí te lo dijo tu ascendente Aries no sé nací el 3 de julio me dijo que era luna cuarto menguante dijo que era un viernes y a las 12 y 45 12 y 45 de la madrugada a la mañana no de la mañana sería una menos cuarto no una menos cuarto de la tarde estoy naciendo digamos estoy naciendo en este momento 12 y 45 ahora al mediodía bueno imagínate tu sol está en cáncer y a las 6 de la mañana estaba acá al mediodía está arriba como lo vemos ahorita ¿qué tenemos acá? esa es la cuestión de todo el mundo el sol y el ascendente es otro signo cardinal a ese momento si ya ha ascendido ha ascendido detrás del leo viene el otro cardinal que es Libra no es Aries es Libra pero igual el descendente es Aries entonces tienes toda la energía cardinal en tu carta hace dos años tuvimos una cruz cardinal pero bueno para no irme un poco mucho del tema esta combinación de sol y ascendente en cardinal te vuelve muy impulsivo muy emprendedor muy echado hacia adelante y mi pregunta más bien es hacia ti has tenido grandes cambios del 2011 hasta acá por esta presencia yo no sé mi vida ha cambiado mi vida ha cambiado mi vida ha cambiado un poco sí, sí, sí hoy tengo una reunión importante a las dos de la tarde les quiero decir a todos por las dudas si nos interesa mucho cómo va a cambiar en el año que viene en realidad en verdad es importantísimo y se los digo todo el tiempo que hagamos atención al ascendente porque el ascendente es la experiencia que tú tienes internamente ¿qué pasa? una pregunta cortita ¿qué pasa cuando no tenés ese dato? o sea mi madre murió y yo no sé la hora en la que nací y conectándose no sé ¿hay forma de resolver? murió mamá en su vez no estoy hablando mamá mi problema es el ascendente no tenés datos ya está mamá ya está internamente ¿cómo encontrás esos datos? bueno cuando te atienden en consulta te hacen preguntas para identificar dónde está Saturno en tu carta Saturno es este planeta que dijimos que manifiesta en la realidad material hay un momento muy fuerte de Saturno que es el retorno que es cuando cumplimos de 28 a 32 años y es usualmente un momento donde tienes una experiencia que te hace entender que eres un adulto te van a hacer preguntas porque el signo de Saturno si lo tenemos por la fecha de nacimiento no más pero cuando tú empieces a hablar sobre tu experiencia Saturnina vamos a identificar en cuál casa de las 12 casas está y ahí podemos decir se puede interpretar que naciste en este rango de hora no va a ser muy exacto la mejor exactitud viene con la hora y usualmente en los países latinoamericanos tenemos la ayuda de que nuestra partida de nacimiento lo tiene pero por ejemplo en Estados Unidos no está y en otros países tampoco está así que siempre podemos buscar si no tampoco tienes tu partida de nacimiento si no recurrimos a la tía o recurrimos a alguien le decimos acuérdate el día en que nací había sol ya era de noche habían tenido la cena por ejemplo uno de mis novios es que este huérfano de todo lo abandonaron es casi como Moisés nació de un repollo uno de mis novios no sabía que era nacer uno de mis novios claro bueno tuvo varios dejaron es como ser dentista y tener tu novio lleno de caries no se puede vivir así entonces me dice no sé y en mi país no lo dicen yo llamando a la mamá había almorzado había cenado ¿qué pasó? bueno recién tenía la cena y me dieron los dolores bueno siete de la noche ocho de la noche no pero es que en ese país se cena a las seis de la tarde empezar a buscar hasta que uno da la danza y ahí la señora llamó al hijo y le dijo no es para vos esta chica esta chica va a traer unos problemas familiares importantes va a traer un par de problemas familiares no 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 pero si uno pregunta y bueno por ahí vas lo vas figurando pero lo más importante es eso que te hagan preguntas de acuerdo a Saturno y también de acuerdo a los eclipses podemos identificar donde fueron esos hits así como esos esos flechazos flashazos gracias mira estamos terminando el programa te agradecemos mucho y empezamos a la no de la mañana nosotros pero y te quedas dentro de poco volverás dentro de poco voy a volver dentro de poco espero que pueda ser este mismo año porque me quedo mucha gente con ganas de abrazar y de besar y de conocer pero ya estoy avisando no digas eso porque el hombre argentino se te van a tirar la bocilla si yo quiero abrazarla yo quiero darle un beso te abrazan y te besa cuatro mis amigas me dijeron el hombre argentino es bellísimo todavía no he visto no he podido ver nada pero esta noche quiero salir me dicen que Puerto Madero es la escena pero estás en esta mesa acá hay hombres argentinos pero estamos todos entregados ya estamos sorteados pero allá está buscando hombres no sorteados ¿qué significa sorteados? que ya están ocupados hombres desocupados sí, sí muy importante pero eso llega ya esta noche veré y ya les contaré les contaré a mis amigas también ¿y estás volviendo? ¿a Miami estás volviendo? mañana ya mañana en la tarde ya me devuelvo fue una cosa muy rápida pero muy productiva ¿y tu agenda sigue así de fuerte? ¿tienes que ir a otros países? te digo el plan de venir a Argentina se dio la semana pasada así que mi plan es irme a México el 30 no sé si me voy al final no he comprado el pasaje y después viene mi cumpleaños y después si me puedo ir me voy mucha gente me dice ya para diciembre todos los países están muertos pero si me toca viajar quiero viajar ¿por qué no? pero no puedo decir un plan porque va saliendo quiero que se mantenga así que vaya saliendo estuviste en el avión te toca al lado en el asiento que viaje entretenido y si es de nueve horas como de Miami te puedo sacar la carta la vida completa genial ¿dormiste en los aviones o no? en este quise dormir pero me dio muchísimo tiempo para trabajar para adelantar contenido y me encanta entonces fui ¿cuántas horas dormís por día? ¿yo? sí yo me duermo muy temprano más o menos como a las nueve ya estoy ya acurrucada muy feliz porque me gusta mucho despertarme temprano siento un rush muy rico en la mañana así en la madrugada para mí y me parece increíble porque acá me paro temprano y es más temprano en Miami se levanta a las cuatro y media mañana te imaginas a las cuatro y media de la mañana dice que para ustedes acá no se siente temprano me doy cuenta ahora yo escribo mi primer post tipo cinco y para ustedes son las siete así que para ustedes no estoy temprano no, no, no para nosotros está bien para vos está mal no, a cuatro nadie se puede levantar a las cuatro de la mañana acá es de noche estás exagerando no, no pero eso depende de la vida de cada quien cada quien encuentra su ritmo y para escribir a mí me gusta mucho en la madrugada y dicen cabalísticamente en la madrugada el ego todavía no ha alzado la voz ¿sabes? está calladito no molesta calladito no molesta entonces te enfocas en lo que quieres hacer en vez de empezar tengo que y debo de o debería tal entonces mientras mi ego está callado que en todo esto está fuerte para mí también a esa hora ya no estoy estoy como fuera de mí pero entregado a lo que quiero hacer entonces todo ese libro salió en madrugadas mira fue un gusto conocerte ojalá que nos veamos adelante y la presencia es que estés apurada acá hay un teatro gracias espero que ellos aquí se tomando nota y te tomamos la palabra sí seguro que tomaron nota un gusto y te tomamos la palabra que te vaya muy bien muchas gracias gracias por tenerme acá y aunque no los deje hablar no los deje hablar no los deje hablar no los deje hablar